Música Estamos en el cuarto congreso internacional de innovación educativa en el campus del tecnológico de Monterrey, en Monterrey, México aprovechando esta oportunidad que nos da el Politecnico Gran Colombiano participando con alrededor de 3.500 personas de 17 países del mundo que han venido a compartir sus experiencias sobre tecnología, educación y comunicación Esta experiencia ha sido muy muy buena porque hemos tenido acceso a muchas ideas de muchas personas de distintos lugares de Latinoamérica entonces es una gran oportunidad para alimentarnos de esas nociones, de esos proyectos, de esos planes que están implementando en otras universidades y llevarlo a nuestra realidad Realmente no volveremos a hacer las cosas de la misma manera y es el reto de seguir avanzando, de seguir transformando la vida de nuestros estudiantes a través de la innovación, a través de hacer las cosas diferentes La participación en el congreso de Monterrey nos ha abierto nuevas perspectivas nos ha dejado ver la posibilidad de nuevos campos de aplicación de lo que hacemos en el Politécnico Gran Colombiano que es una institución comprometida con el desarrollo y la innovación en la educación Este congreso nos ayuda a repensar nuestra forma de hacer las cosas sobre todo porque nos ayuda a establecer la visión que se va generando en el mundo de la universidad del futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!